qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra escena más creada por mí donde mezclo transformers con maliopony nuevamente tengo a optimus de cybertron o sea optimus de cybertron y a megatron también de cybertron y bueno y ahora en esta ocasión las ponys son las princesas de ecuestria ahí podemos ver por ejemplo ahí nuevamente está twilight junto a spike ahí podemos ver también a esta princesa celestia y princesa luna y princesa cadence y bueno y por supuesto que hasta megatron y bueno ahí pueden ver claramente ni ya vieron a las main a la main six de ya vieron a las main six apoyando a optimus y ahora son las princesas de ecuestria y con esto me despido adiós que me fuera chau